Alpa Noticias presenta Karen Williamson Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias estos son nuestros titulares Policía y Fiscalía desarticularon en Pitalito Huila a los refrescos dedicados al tráfico de estupefacientes en el parque principal del municipio Desmantelado grupo delincuencial dedicado al tráfico de migrantes mediante identidades adulteradas El médico pediatra Gabriela Alarcón hablará hoy sobre el aumento de enfermedades respiratorias En deporte por un buen camino avanza el equipo Pita clasificando a octagonales de la liga de Big Flight Futsal 2024 Una vez más el Inder Huila sigue proyectando al Huila para que se realicen grandes eventos deportivos Al finalizar En lo recorrido del año el departamento Policía Huila ha logrado recuperar 280 motos y un 17% más que en el año anterior Este sábado 18 de mayo será el lanzamiento oficial de la camisa Franco y Mesa para la versión 63 del festival del San Juan y San Pedro Buenas noches Bienvenidos a Alpanoticias Mediante varios meses de investigación de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Nacional se logró la captura de 10 personas 3 de ellas menores de edad Alias Malacara fue capturado junto a 10 de sus secuaces en una operación que lanzó la policía en el Huila a través de la seccional de protección y servicios especiales en el centro del municipio de Pitalito Este hombre al verse capturado le gritó a su compañera sentimental le amo le amo me cuida el niño Tres meses de investigación de agentes de policía judicial de la seccional de protección fueron suficientes para recolectar material probatorio que permitió a un fiscal seccional solicitar los orden de captura de los integrantes del grupo delincuencial común organizados Los Refrescos que se dedican al tráfico de estupefacientes en el parque principal de Pitalito Como si se tratara de un castillo de naipes uno a uno fueron cayendo los integrantes de Los Refrescos alias Malacara Pajoy Brujo Males Caqueteño Morocho Nairo Cuzumbo y Carlitos fueron capturados en el parque principal en la vía pública y saliendo de sus viviendas los sujetos más fueron notificados en el centro carcelario de los delitos de concierto para delinquir tráfico de estupefacientes instrumentalización de menores y violencia intrafamiliar Mucha atención que tres funcionarios de la registraduría nacional y tres cancilleres fueron capturados gracias a un operativo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades de seguridad Luego de una rigurosa investigación que condujo a la realización de la operación Europa Express este fin de semana la Fiscalía General General de la Nación desmanteló un grupo de delincuencia organizado dedicado a ofrecer y suministrar desde la ciudad de Barranquilla servicios para la obtención de documentos de identidad colombiano fraudulentos a migrantes a migrantes de República Dominicana y Venezuela La operación judicial liderada por un equipo de fiscales de casos priorizados de la delegada contra las organizaciones criminales logró la materialización y legalización de la captura de 31 personas Según la investigación adelantada a la fecha la organización cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares por suministrar documentos falsos a migrantes quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar por vía terrestre a los Estados Unidos El grupo delincuencial tendría dos cabecillas un ciudadano dominicano y una colombiana cuya actividad se vendría realizando desde 2021 tendría un considerable número de captores colaboradores tramitadores y que también estarían vinculados algunos familiares Con base en la información obtenida hasta ahora la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial principalmente a migrantes dominicanos y venezolanos A los capturados le fueron imputados cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes con cierto para delinquir falsidad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito Mucha atención que un grupo de activistas en la ciudad de Neiva trabaja para que el río Magdalena sea declarado sujeto de derechos Desde el año 2019 un grupo de activistas del departamento del Huila vienen trabajando en una iniciativa para declarar el río Magdalena como sujeto de derechos debido a las afectaciones ambientales que generó la construcción de la represa del Quimbo Esta iniciativa de declarar el río Magdalena surge desde el año 2019 a raíz de las implicaciones ambientales que se generó con la construcción de la represa del Quimbo No sé si ustedes recuerdan para esos años debido a la no recolección de la masa ambiental hubo una gran mortandad de preces y contaminación del río Magdalena por la biomasa que no se recogía dentro de la represa y pues sumado a ello vienen todas las afectaciones a nivel socioambiental y económico pero también nos motivó el hecho de que sea la ciudad de Neiva la capital del departamento de Huila y ciudad capital del río Magdalena que hoy en día es la primera ciudad que encuentra el río Magdalena desde que nace en el páramo las papas en Agustín y se emboca en el mar Caribe pero es la primera que lo contamina asimismo manifiesta que se hace necesario que todos los municipios que están a la ribera del río Magdalena trabajen en la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales tengo que decirles que esa tutela que se presentó en el año 2019 fue tumbada en segunda instancia en ese año es decir que la tutela solamente duró tres meses pero a raíz de esa iniciativa hoy estamos conformando un equipo de trabajo con un grupo de senadores a nivel nacional como es el senador Fabián Díaz del Partido Verde con el cual se está trabajando un proyecto de ley que ya pasó su primer debate en la Cámara de Representantes que precisamente tiene ese mismo objetivo que es declarar el río Magdalena como sujeto de derechos y no solamente el río Magdalena sino también su cuenca y sus afuentes principales no sé si ustedes tienen conocimiento pero la cuenca del río Magdalena es el hábitat también de animales en un peligro crítico de extinción como son el manatí del Caribe el tití el tití del monito tití el pavojil pico azul el bagre rayado sí y casi 503 especies que son endémicas algunos de los beneficios que tendría declarar el río Magdalena como sujeto de derecho es la necesidad de crear conciencia ciudadana para el cuidado ambiental la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Neiva abrió las inscripciones para la especialización en producción y comercio del café la Universidad Cooperativa de Colombia ha decidido ofertar la especialización en producción y comercio del café que se centra en proporcionar conocimientos especializados sobre la cadena de valor desde su cultivo hasta su comercialización desde la Universidad Cooperativa de Colombia queremos invitarlos a todos los interesados a que se inscriban en nuestra especialización de producción y comercio del café que iniciará su primera clase el día 6 de junio es un placer nosotros ofrecer esta gran especialización para todas aquellas personas que trabajan en el café y que aún no tienen la especialización que vengan a nuestra institución los participantes no solo se sumergen en los aspectos técnicos de la producción sino que también desarrollan una comprensión integral de los desafíos y oportunidades en el mercado del café preparándose para contribuir al desarrollo sostenible de esta industria en la región la modalidad de clase será de forma virtual y presencial toda la información sobre el proceso de inscripción lo puede encontrar a través de la página web de la Universidad Cooperativa de Colombia y en nuestra sección de salud el médico pediatra Gabriel Alarcón habla sobre el aumento de las enfermedades respiratorias doctor bienvenido hola soy Gabriel Alarcón pediatra estamos en este momento viviendo un pico de enfermedades respiratorias y por eso tenemos que volver a recordar lo que aprendimos durante la pandemia los chicos si están enfermos deben consultar tempranamente al médico porque están viniendo demasiado tarde y es un poco más difícil el manejo si su niño se encuentra con una infección respiratoria por favor no lo envía al colegio siempre tenemos un ejemplo muy particular que me parece apropiado es como entrar a un chuchio y no salir embarrado si usted envía a su niño enfermo al colegio los demás compañeritos todos tienen riesgo de enfermarse haciendo que sea más difícil el control de este pico respiratorio recuerde que si es mayor de 3 años de edad y tiene síntomas respiratorios se debe usar el tapabocas debemos volver a lavarnos con frecuencia las manos tener los espacios muy aireados ventanas abiertas para que entre el aire y pueda sacar el aire contaminado con los virus que quedan en suspensión en el mismo visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás en la revista con información institucional de interés servicios comerciales y soporte técnico además conectarse en vivo a través de nuestra fanpage de facebook alpavision noticias neiva alpazurnef en instagram y en tiktok alpanoticias neiva y al regreso espere en lo corrido del año el departamento de policía huila ha logrado recuperar 280 motos un 17% más que el año anterior este sábado 18 de mayo será el lanzamiento oficial de la camisa franco y mesa para la versión 63 del festival de san juan y san pedro y en deportes por un buen camino avanza el equipo opita clasificando a octagonales de liga de bet play futsal 2024 es momento de hacer una pausa ya regresamos super cristal todo en cristalería aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios cortinería termos super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda respalda su compra calle octava número 336 neiva visita super cristal yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos pero no tengo la culpa de ser un fenómeno natural un fenómeno natural bueno en realidad soy un evento de variabilidad climática causada por el calentamiento del océano pacífico y me caracterizo por traer tiempos más secos y la disminución de las lluvias perdón pero recuerden que no soy el único fenómeno climático también está mi hermana la niña la variabilidad climática causada por ella se caracteriza por el enfriamiento del océano pacífico y trae consigo fuertes lluvias que ocasionan inundaciones y deslizamientos pero esta es temporada de el niño así que nos vemos en la próxima para mostrarles cómo mitigar las afectaciones de mis estragos niño no es un juego prepárate y actúa ministerio de ambiente colombia potencia de la vida llegaron las fiestas de san pedro en el huila y con ellas la gran cabalgata de la universidad cooperativa de colombia ánimate será este primero de junio en el monumento a la madre tierra adquiere tu manilla en tuboleta.com o en las instalaciones de la universidad cooperativa la gran cabalgata de la universidad cooperativa de colombia no te la puedes perder 20 años disfrutando de la mejor lechona huilense 20 años conservando las tradiciones de nuestra región 20 años trabajando con amor y con el mejor sabor del rey de la lechona Piyipi ¿Qué esperas para disfrutar de la mejor lechona con el cuero más crocante? ven y prueba la magia de Piyipi pedidos 322-751-6150 316-358-7902 y 317-647-2908 carrera 50 número 19-C19 barrio Pastrana fines de semana punto de venta calle octava cancha del barrio del barrio Las Brisas amigos les extendemos una invitación a que visiten a Neiva y prueban disfrutar la mejor lechona del Huila no solamente del Huila del país porque como Piyipi no hay ninguno 3-2-1-1 como Piyipi no encuentras ninguno que me hacen gritar que me hacen gritar viva mi Neiva Estás listo para pasar al siguiente nivel haz crecer tu negocio y conviértete en un exitoso empresario en internet televisión o una aplicación tú eliges pauta ahora y obtén resultados inmediatos llama o escríbenos al 313-249-9844 el crecimiento está en tus manos que comienza la fiesta quieres empezar el fin de semana con toda la actitud entonces conéctate con gózate el fin de semana bueno ya era hora ¿no? el programa donde la diversión y la música se combinan para hacerte pasar momentos inolvidables participa de los diferentes premios para que tu fin de semana sea realmente especial no te lo pierdas todos los fines de semana de 10 a 12 del mediodía ahí se acabó yo soy Ana Garzón y yo Hugo Maril llega el canal de Alpazurnet gózate la semana pero esta vez renovado ¿estás listo para disfrutar de la mejor programación en vivo y en directo? los estaremos acompañando de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con artistas restaurantes emprendimientos empresarios y mucho más solo aquí en Alpazurnet En Alpazurnet te brindamos la mejor experiencia de velocidad en internet haz tu mejor inversión y conéctate con nosotros con nuestra avanzada tecnología te ofrecemos una conexión rápida que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos sin retrasos sin interrupciones conéctate con el haz de la velocidad y disfruta al máximo tu entretenimiento en línea Alpazurnet donde la velocidad es tu mejor aliado La revista medio escrito de Alpazurnet encontrarás información institucional noticias nacionales e internacionales concursos y mucho más descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista orgullosamente opita para que venga ¿Buscas una conexión a internet rápida y confiable? Con las nuevas tarifas de Alpazurnet podrás vivir la mejor experiencia digital Con nuestro plan solo internet fibra de 80 megas por tan solo 70 mil pesos al mes Y si buscas aún más velocidad con nuestro plan solo internet fibra de 150 megas lo encuentras por tan solo 100 mil pesos al mes No te pierdas la oportunidad de disfrutar la mejor conexión de internet con Alpazurnet conéctate sin límites y vive una experiencia digital única super cristal todo en cristalería aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios cortinería termos super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número 336 Neiva visita super cristal gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a toda la información deportiva Utrahuirca Fuxal actualmente se encuentra en la zona de clasificación a octagonales de la liga Betplay Futsal 2024 tras lograr la clasificación a los octagonales de la liga Betplay Futsal 2024 Utrahuirca se prepara para seguir avanzando un proceso bastante largo con ellos debido a que es un equipo totalmente nuevo se vienen trabajando intensamente cada día que tenemos partidos contentos con la clasificación el primer objetivo era clasificar lo hicimos lo logramos en condición de visitantes ahora que nos viene un gran rival como lo es Independiente Barranquilla un equipo que se reforzó para ir a Copa Libertadores un equipo con gran talento un gran entrenador y esperamos en condición de local plantear un lindo partido para sumar los puntos de que nos permita seguir soñando con una clasificación el equipo de futsal ya viene analizando sus complicantes con el propósito de brindar un buen juego y lograr la victoria un equipo con jugadores de mucha experiencia como lo es Cuervo como lo es como lo es el venezolano Anthony jugadores con mucha experiencia tienen mucho juego directo aéreo también y sobre todo tienen potencia como todo equipo de la costa tienen potencia y son muy rápidos a la hora de replegar hasta el momento creemos que va a ser el primero de junio en condición de local esperamos que para ese día los amantes del futsal nos acompañen nos apoyen es una importancia el apoyo de todo el público para que nos alienten el equipo trabaja para demostrar día tras día de que hizo méritos por haber clasificado seguimos trabajando con el objetivo y la ilusión de seguir pasando otra fase Utra Wilka no la tendrá fácil pues se estará enfrentando al actual campeón de la liga pero son conscientes de que podrán derrotarlo si trabajan en equipo El Inderwila viene trabajando para lograr traer eventos al departamento en esta oportunidad busca que el Encuentro Nacional de Personas Mayor Nuevo Comienzo sea en el Huila El Inderwila postula al departamento para grandes eventos en esta ocasión busca que el Encuentro Nacional de Personas Mayor Nuevo Comienzo se realice en el Huila Este evento permitirá que los huilenses seamos los anfitriones del Encuentro Nacional de Personas Mayores de todas partes del país para apoyar la actividad física y recreación de esta población tan especial Es así como se realizó un primer paso en donde el director Felipe Victoria recibió la visita técnica al Ministerio del Deporte llegando hasta el municipio de Garzón donde se realizó un recorrido para conocer la oferta turística y hotelera con el apoyo del gobierno departamental la alcaldía municipal y empresas privadas se busca tener eventos de talla nacional para impulsar la economía popular y el turismo a través del deporte y la recreación Y hasta aquí toda la información deportiva los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook Alpa Visión Noticias Neiva Alpa Surnef en Instagram y en TikTok Alpa Noticias Neiva Y mucha atención que en un plan de solicitud de antecedentes en el centro poblado de Bruselas se logró la captura de un hombre y la recuperación de una motocicleta En un plan de solicitud de antecedentes en el barrio Las Mercedes del centro poblado de Bruselas se logró la captura de un hombre y la recuperación de una motocicleta luego que a través del dispositivo PEDAT arrojara el requerimiento por hurto expandida por parte de la Fiscalía 44 local de La Plata El conductor del velomotor fue puesto a disposición de la Fiscalía Uri de Turno como presunto responsable del delito de receptación La motocicleta hurtada en el año 2022 en el occidente de Huila fue puesto a disposición de las autoridades competente a la espera de que el propietario presente la documentación pertinente para su devolución A continuación los indicadores económicos aquí en Alpanoticias indicadores económicos para hoy viernes 17 de mayo dólar 3 mil 828 pesos con 28 centavos subió euro 4 mil 162 pesos con 10 centavos subió petróleo 83 dólares con 35 centavos subió café 2 dólares con 23 centavos bajó este próximo sábado 18 de mayo será el lanzamiento oficial de la camisa franco y mesa para la versión 63 del festival del bambuco en San Juan y San Pedro el día de mañana sábado 18 de mayo desde las 4 de la tarde camisas franco y mesa hará el gran lanzamiento oficial de la camisa en homenaje a la vorágine y al festival del bambuco en San Juan y San Pedro comienza uno a inspirarse y ver como en cada prenda podemos resaltar nuestro territorio al final eso es lo que quiero porque son camisas elaboradas a mano son pintadas a mano por más de 14 artistas de la región donde van imágenes que representan nuestro territorio y este año pues con los 100 años de la vorágine nos hemos tomado muy en serio esa oportunidad que tenemos nosotros los opitas de resaltar nuestra tierra a raíz de la vorágine y pues todas las bendiciones que tenemos acá que realmente el Huila es un paraíso por descubrir es una camisa estampada donde hemos trabajado mucho arduamente desde el año pasado venimos trabajando en esa propuesta y mañana va a ser el lanzamiento vamos a tener todo un show va a ser transmitido por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Camisas Franco Mesa y esta camisa pues quisiera contarles todo lo que representa pero al final es como cuando uno utiliza la camiseta de la selección Colombia que se emociona eso pasa con esa camisa desde hace 8 años Franco y Mesa inspirados en el amor por la cultura y las tradiciones huilenses decidieron abrir este espacio para quienes como ellos buscan prendas personalizadas y que los identifique con el Huila impactando y promoviendo la cultura y el folclore de nuestra región realmente es el amor por el San Juanero donde inicia todo amo el San Juanero amo nuestro baile amo nuestro festival y es ahí donde hemos logrado impactar y hoy por hoy vestir a las altas personalidades de la región y también pues a todos los parejos oficiales del festival y comienza uno es a inspirarse y ver como en cada prenda podemos resaltar nuestro territorio al final eso es lo que quiero porque son camisas elaboradas a mano son pintadas a mano por más de 14 artistas de la región donde van imágenes que representan nuestro territorio la camisa tiene 16 imágenes que resaltan las maravillas del territorio huilense la invitación es a no perderse este evento lleno de folclore que se realizará en el centro comercial San Juan Plaza en el segundo piso en el local 227 y será transmitido en Facebook e Instagram en las cuentas de camisas Franco Mesa recuerden que este es el único canal de televisión por cable en Neiva esto ha sido todo por hoy les recordamos que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche con repetición a las 10 de la noche y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook Alpa Visión Noticias Neiva Alpa Surnef en Instagram y en TikTok Alpa Noticias Neiva en Neiva Yeruila La verdadera opinión Estudio que la verdadera opinión de las 9 de diciembre y en ti en fills de la noche y en México y en tu y en tu y en tu Gracias.